Estamos todos cómplices, estamos del principio acá en esta cosa, vamos todos, a ver, vamos. ¡Uno! Perfecto. El público va a decir uno, Marta, y nos va a poner de pie. La gente va a decir dos y nos vamos a enfrentar. Y la gente va a decir tres y va a pasar lo que tenga que pasar. Marta, te voy a pedir que seas payasa. Que no seas actriz cómica. Hay una gran diferencia entre los payasos y los actores. Por si no lo saben, existencial diferencia. El actor sabe lo que va a hacer. El actor, antes de salir a escena, sabe cómo va a terminar lo que todavía no comenzó. El payaso no, Marta. El payaso no piensa. Cuando actúa, no piensa. Vos no pienses. Tú no pienses, Marta. Tú como siempre, no pienses, Marta. Y cuando llega el momento decides. Si es para ti, pues para mí. Lo que no puede pasar, Marta, es que no sea para ninguno de los dos. Y mucho menos que lo que decidamos no nos represente. Porque no creo que tengamos dos oportunidades tú y yo con esto en esta vida. ¿Vamos para adelante, Marta? Suerte, compañera, de esta noche. ¡Maestra! ¡Música! ¡Vamos! Costa, espérame que me salga de聖� y el saco. Le cogejo acá para que lo veas. ¡Vamos las palmas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos las palmas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!